Bueno, acá está, lo primero que hay que disfrutar del tema de refuerzo, ¿no? Porque hoy se está hablando demasiado, a nivel concreto, se está avanzando en algunas negociaciones. ¿Cómo vas a dar? En realidad yo tengo que repetirle los mismos que les dije hace 3 o 4 días atrás, ¿no? Se trabaja, siempre es preferible no hablar sobre qué, porque en definitiva uno nunca tiene la certeza de que se puedan terminar bien las negociaciones, entonces soy más de la idea de que si se llega a dar hablar sobre hechos consumados y si no se llegan a dar está bien también porque me consta que las negociaciones se hacen, así que nosotros seguimos trabajando con el placer. Ayer Aldave ponía vía Twitter que no se preocuparan que Cáceres iba a jugar en Newell's. Bueno, si lo dice está bien. Y recién, bueno, otro nombre que suena es Víctor López, abandonó la concentración de Bampers, o sea, muchos suponen, o destino a Newell's o a Chico. No sé si son jugadores importantes, creo que podrían ir a, o deben tener muchas ofertas, y si nosotros tenemos la posibilidad de entenderlo, bienvenido sea. No me costa que estén tan cerca de Newell's, pero bueno, ojalá que pueda ser. ¿Lo evaluás como alternativa? En un primer momento se especuló que podría ser un defensor y un volante lo que necesitabas. ¿Lo evaluás como alternativa que puedan ser dos defensores? Había cuenta de lo que decís habitualmente, ¿no? Los sectores que tenés más protegidos. Bueno, a lo mejor si uno pensara en Lionel como volante, a lo mejor podrían ser. Pero, en principio, yo quiero que él trabaje en esa zona, así que pienso que en la zona de volante nos vendría bien, un poco más que... O sea que a Banchelli lo considerás lateral por izquierda, al menos en la ranadera. Por lo menos, aunque después ven que se adapta a varias situaciones de equipo, así que, en función ahora que podamos traer, si es que traemos algo. Y si no, él será lateral izquierda. De lo que ha trascendido Tata, ¿hay alguno que hay que descartarlo? ¿Ya te resignás de que hay negociaciones que no se van a poder terminar? Es que yo no podría decirte porque no estoy en las negociaciones. Mal haría si me metieran las negociaciones. En realidad, mi preocupación es el equipo. Es decir, los refuerzos no llegan a venir, con el equipo hay que afrontar el campeonato. Entonces, yo no puedo perder tiempo en eso si no lo tengo que perder en trabajar. Y como considero que tenemos un buen equipo, que tengamos zonas desprotegidas, no significa que no tengamos un equipo como para tener aspiraciones en el torneo. Así que, yo lo que pensé, se lo manifesté a los directivos. Las opciones, se lo manifesté a los directivos. Y ahora, ellos que están en el trabajo de ellos, poder conseguirlos. Y en el trabajo mío, está en el día a día con el plantel. El Claudio Morel Rodríguez, en declaraciones a la prensa, en las últimas horas, dijo que de nuevo el nadie lo llamó. Pero que obviamente vendría, bueno, no se puede, pero vendría caminando. Lo que pasa es que con los muchachos que yo estuve en la selección de Paraguay, nos pasa eso, ¿no? Nos queda una relación muy buena y evidentemente yo sé que cuento con muchos. Algunos tienen más posibilidades que otros. Y está claro que en el caso de Claudio, si llegaría a ser, justamente no va a ser con él que se entere por boca de otros. Se va a enterar por boca mía. Pero como dije, las opciones de refuerzo son muy puntuales. Hay dos, nada más. Y si bien no son la misma cosa porque Claudio estuvo con todo el proceso conmigo en Paraguay, tendría que decir de él lo mismo que lo de Pío Jomanso, ¿no? Atendiendo a las diferencias de lo que representa uno y otro para la gente de Eñú, no estamos en junio con un libro de plazos totalmente bien. Así que hay que ser muy puntuales en lo que se trae. Y si no, no trae. Francisco Silva es una de las opciones, como lo reconoció él. Sí, juega bien. ¿Ya está? Ahora está la católica. ¿Hay dos cosas importantes? ¿De la turismo ese? Ustedes saben todo. Acá el secreto se mantiene. ¿Cuánto se puede mantener? Tenía un chico rosario, ¿no? Hablaba desde... No, pero en todo lado pasa igual. Lo que no me acuerdo es si en la época mía se sabía todo. Hay mucha internet, hay mucha Twitter. Sí, mucha boca había. Bueno, el chileno y colegas transandinos han manifestado que hay una voluntad católica de negociarlo y llega una oferta. Y el jugador entiende que este es el momento quizás de dar un paso, de dar el salto. Y vos, bueno, después dependerá también de Newell, ¿no? Sí, pero como te digo, las negociaciones no son fáciles. Es decir, los jugadores pueden tener el deseo, los equipos pueden querer negociarlo, nosotros podemos querer traerlo, pero después se trata de plata. Entonces, y plata es lo que falta, justamente. Decís que estás trabajando mucho con el plantel que tenés y tu voz lo denota, eso. No te fuiste a tu día para el plata y ya no podés hablar. Sí, es raro. Me suele pasar, pero no tantos días. Pero bueno, lo que pasa cuando perdés el día a día, que es lo que me pasaba habiendo trabajado en la selección de Paraguay. Entonces, ahora volver al día a día, uno va perdiendo el entrenamiento, así que ahora lo estamos tratando de recuperar. ¿O lo detrás mucho o lo retás mucho? No, no, es un prive grande. Para retarlo, pero sí, bueno, hay que ponerse de acuerdo, hay que hablar y somos muchos, la cancha es grande, entonces hay que quitar un poco. ¿Qué evaluación hacés de estas semanas de trabajo? Desde la parte profesional, si se trabajó en forma óptima, y de la parte humana, tal vez muchos muchachos no los conocían, ¿qué sensaciones te dejaron? Muy bien, yo insisto con que esta es una pregunta que tiene mucho más fundamento, si me la hacés en junio, julio, cuando ya tengamos 6, 7 meses de trabajo, cuando los cuerpos técnicos son... Pero es que te pregunten las iniciales, por lo menos, de estas semanas. Sí, pero lo que pasa es que las iniciales, evidentemente, tienen que ser buenas, porque todo genera expectativa, hay un cuerpo técnico nuevo, es todo con nuevas ilusiones la posibilidad de jugar, entonces difícilmente en el inicio de un nuevo proceso se encuentren condiciones de trabajo que no sean nada adecuadas. Así que, bien, pero estamos contentos además porque casi todos los jugadores han podido terminar o completar estos 10 días, salvo Federico, que tuvo una molestia, que creo que el lunes ya entrena con normalidad, y el caso de Pablo, que tuvo un golpe ayer, y creo que también el lunes va a entrenar normal. El hincha de Ñuls en la calle, te sigue salvando, te sigue agradeciendo, o ya te exige, como pasa en muchos casos en los técnicos. Y, bueno, tres partidos, ¿verdad? Y eso veremos la realidad. Tata, salvo a Víctor López, que no tiene antecedentes de selección, bueno, evidentemente tu información, tu conocimiento, por haber trabajado en ese nivel de élite, hace que los nombres que estamos escuchando son de jugadores de selección. Digo, esto puede ser bueno el caso de que lleguen, pero uno hace pensar que esos jugadores son más pretendidos y más difíciles de cerrar, ¿no? Sí, es posible, yo les dije que no iba a traer por traer. Lo que yo viví en Newell en otras épocas, no era justamente eso, traer puntualmente jugadores que, no sé si garanticen, pero que de alguna manera tengan el respaldo de su trayectoria. O sea, después, bueno, el rendimiento dirá si acertamos o no. Hay dos opciones, tres a lo sumo, y en ningún caso las planteamos, como normalmente mencionan ustedes, la opción A, la opción B. O sea que no sabemos todo, si hay dos o tres opciones por supuesto, no sabemos todo, o no nos llegamos a tanto. Y hay algunas que no me saben, pero el lunes, martes, ya no saben. Tu idea trata de tener los refuerzos ya arrancados en la, por lo menos en Mar del Plaza. ¿De quién no? Todo está muy igual. ¿Pero lo que ha dicho si en plazo? No, lo que pasa es que esto es el fútbol argentino, el que desconoce esto, yo ya firmé la semana pasada, así que irme no me puedo ir. Entiendo cuál es la situación del fútbol argentino. El fútbol argentino, el que quiere trabajar en el fútbol argentino, trabaja en las condiciones que está o no trabaja. Cambiarla no la puede cambiar.